Joder, maldita sea, no quiero que me llamen en este momento. Los 11 desactivaste... Toxel, te pido mil disculpas. Está conmigo, joder, necesito ayuda. Te juro que tiene explicación, Toxel, te lo juro. Nadie me puede... En el medio. Estoy en el pozo, en el lugar del medio. Estoy arriba, arriba, arriba. En el medio, arriba. Ah, joder, macho. ¿Puede ser que tenga un perk que hace que tu espada esté roja todo el tiempo? Puede ser. Ah, estoy con el doctor. Ah, joder, Toxel. Debe ser el doctor, eh. No, pero... ¿es retrasado este pibe? Si te siguen a vos es por tu par, seguro, boludo. No, tarado, ¿de qué dices? No, no, déjalo, déjalo, boludo, déjalo. No, Toxel. Estoy detrasado. Joder, tío. ¿Dónde está miedo? No la veo. Promisa a mí. Ahí estábamos ahí arrincolados. Es el doctor, es el doctor. Tenía razón, Franco. ¿Cómo sabías, boludo, que era el doctor, hijo de puta? El mosquetero, boludo. ¿Eh? ¿Cómo sabías que era el doctor? Pero si no dije que es el doctor, estúpida. Amigo, a mí me está siguiendo el doctor, eh. Estaban con dos asesinos, eh. Pero no dije esto. No pongas palabras en mi boca. Nada, me morí, eh. ¿Sabés que te voy a poner en tu boca, Franco? Dota. ¿Cómo vas a emplazarse invisible, amigo? Pero es el PJ ese, boludo. El PJ. ¿Pero lo hace siempre? Es que es PJ, boludo. Estaba jugando al World of Warcraft en el año 2010, vi. ¿No lo hace con el Klee? ¿De hecho, Toxal, estás seguro? Sí, boludo. Es con el Klee, de hecho. Tiene un flagelante del artista y tiene también... Espera que cuando pasas. O sea, ¿no sabés para qué lado salir, boludo, con saco? Bueno, ya. Dejen de venir a cinco segundos para contestar esto. ¿Todo bien? Todo bien, y vos, eh. Todo bien. Todo bien. Eh, Toxal, ¿se acumulan los ganchos flagelantes y todo eso? Los ganchos torturarios y todo eso. Ah, y era buena, eh. Sí, sí, con ping-pong-pong podés. No, hola. No, pero... Che, hoy me arregarchás para la jeringa. Vení, pero tú curame. Vení para acá. Andá con Toxal, que saca el logro. Ah, Toxal. Eh, pero está, tiene la sala con Toxal, creo. Ah, joder. No sé dónde está el maldito... Me refiero a que si podés ponerte, por ejemplo, los ganchos torturarios de Pinhead, los ganchos torturarios de la mina esta, y los ganchos torturarios, por ejemplo, de la mina esta... Pero siguen siendo cuatro ganchos, eh. Sí, son los cuatro de la misma, sí. Pero asimilaba todo con la base. Ah, Toxal, joderte, sí, eh. No, volvió conmigo, la... Muy puta de mierda, boludo. Sí. ¿Ves con este freno, no? Sí, sí, me dejó. Ok, ok, ok. ¡No! Lo puedo conmigo. Ay, me cagué todo. ¡No! ¡Suéltame! ¡Corre! Pero... ¿Por qué me sigue a mi gorda trola puta negra? ¡Negra! La concha de tu madre, boludo. Es negra, boludo. Justamente, justamente negra no es, boludo. Cuando usted procede a barbear a una persona, no busca los adjetivos posiblemente... Bueno, cerrá el culo, Franco. ...adjetitables con la persona. Cuidame. ¡No! ¡Está acá! ¡No! ¡Pero, boludo! ¡La concha, boludo! ¡Está en todos lados, esta hija de puta! Adaco, estás de negro. ¡Hola! No, amigo, tenés unos perros. No, 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 no. No tenés la cara de una teta. ¡Está boteado! ¡Muchay! ¡Pretela en alguna manera en esa parte, boludo! Amigo, no puedo arreglar un puto generador, eh. ¿Terminás el Toxel? Sí, por verá. ¿Tipo, ya tenés el logro? No, no, pero tenés el logro. No, no. ¿Me dejó? ¡Está conmigo, está conmigo! ¿Te dejó? ¡Está en todos lados esta mujer, eh! ¡Un solo generador! ¿Está con un bobo sucio? Está libre, amigo. ¿Se mueven las patitas de la obsesión? Lo aprendió hoy a ese. Me lo enseñó Toxel. ¿Opa? No nos doy, eh. Digo, cuando está en persecución con la obsesión se mueven las patitas. ¿Qué? No, es un gordo travesti, boludo, el que usa este personaje, este PJ. Yo lo uso, yo lo uso. No, no, yo lo uso. Se volvió mi killer favorito. Pero me refiero a este en específico. Pero sos re travesti. No, me tira, me tira, chavales, eh. ¿Te tiro? ¿Te la tiro? Por favor, boludo. Seguí mi gen. No, no, brother. Me va a matar. ¡Es un cornudo de mierda! ¿Pero tenés la cosa? Ya sé, ya sé, pero... Siempre me lo traes, boludo. Lo que me da bronca es que no para de seguirme, este mogólico, boludo. ¿Eh? ¿Yo? Me voy a matar a mí, boludo. ¿Eh, yo? La concha de tu madre, me la trajiste a mí, boludo. Bueno, jodete, brother. ¿Viste que sos sin creer la concha de tu madre? Estabas reje de... No sabés de mierda. ¿Viste de dónde, mierda? ¿Qué pasa el cubo? Quédate quieto, pelotudo. Chavaba, boludo. No tiene sentido que ha pasado, Fidier. Estás bien, boludo. ¿Por qué veo que la barra se va para atrás? Porque es mi habilidad. No podés saber, es una amiga, por la tu habilidad. No, no, porque ahora es cuando curo, cuando hay un skill check, te recupero como la mitad de la barra, boludo. Mirá, mirá, ¿cuánto que me va a aparecer acá, boludo? Tipo, ahí me termina de curar el buzón si viene conmigo. Vení, vamos a buscar un gen. No, tengo una cinta en la mano, tengo una cinta en la mano. No está conmigo. ¿De qué índole es la película que tenés ahí en la mano? Y no sé, vamos a verla. ¿De qué género? Índole. Índole, ¿edótico? ¿Es de índole pornográfica? Índole sí. Eh, Doxal, no vengas para tu izquierda. O sea, busca... O sea, como quieras. Ah, bueno, dale. Pero sí, en lo posible no vengas para todo... No, amigo, tenés un retraso, pero contundente. Contundente. Contundente, eh. Qué hijo de puta que era. Ahora llevo un corto y quitéo la mierda, te lo juro. No me deja tranquilo, el título del video. ¡No me deja tranquilo! Hay bien clickbaitero, boludo. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Querés decir algo para la gente que está viendo el video? Sí. Chúpame la pija. Lea, 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 lea. Mostrales tu nueva risa, boludo. ¡Jija! No, no salió, no, no. Corta, corta, Juan. No, no la corto. ¿Cómo fue tu nueva risa? ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, la puta madre, güey. La perdida, la perdida. La perdida, la perdida, la perdida. No, qué vieja hija de puta. Salió justo donde estoy yo, boludo. Es madre la regata, es madre. No, a mí usó un montón, eh. It's a loto, boludo. It's a loto down. Ya, bueno, el generador de la mina estaba re a punto de hacerse. Y ahora la mina le pone una piña y lo retrocedió todo, boludo. ¿Qué andas, bro? ¿Cómo estás? Amigo, te juro que nadie te... Ay, está la prenda. Bueno, está bien. Sí, te hará, boludo. Dios mío. Mamenta, mamenta. Cubo del orto. Cubo del orto. Macadones con queso. No, amigo, explotó a la mierda. Me cagué todo. No, terminamos este, eh. No lo suelten, eh. Si uno lo suelta, se bloquea. Pero yo no lo suelte, exploté igual. De verdad, sí se bloquea. Si uno lo suelta, el gen se bloquea porque tiene... No, no, no lo terminen, no lo terminen. Taiméenlo porque hay uno al lado del otro, literal, eh. Lo está mojando a un pixel, eh. Lo dejamos a un pixel, eh. Vamos, lo dejamos a un pixel, lo suelto. Pero lo dejamos a un pixel. Bueno, dale, terminamos. Vamos a romper los huevos. Lo suelto en tres, eh. Dos, uno, que se lo quisiera. ¡Ah! Ahí, no llegué. ¿Por qué me soltó los huevos, boludo? Ah, pensé que sabía. ¡Macadones con queso! Acá, 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 acá. Ay, la concha de tu madre. ¡No, concha de madre! ¡Ah! ¡Pero concha de su madre! ¡Pero concha de su madre! Tengo que levantarle, me paro, me paro. ¿Sabés por dónde me meto? Tengo que levantarle, ¿no? Por el forro del orto, pelotudo. Vení que te curro. Es re lento, es re lento tu curación del orto. Tu mamá la es lenta cuando la curro en la gama. Estoy terminando un generador P mascota. ¡Maldita mascota de mierda! ¿Qué? Es una cosa, me da con las dudas. ¡Maldita mascota de mierda! ¡Cachau! Tengo mucho miedo de que aparezca de la tele esa, eh. Estoy muy asustado, chavales. ¡Sacale! ¡Sacale la cita! No tiene sentido lo que ha pasado, boludo. Estoy muy asustado. ¡Macadones con queso! ¡La concha puta de tu madre! ¡Si no solté! ¡Me pican los cocos! No, ¿por qué me colgó a mí? Están 99% Lo estaba terminando, boludo. Dos veces ya me explotó ese generador, el hija de puta. Está conmigo, creo. Está acá cerca. Tiene el artista, viste. ¡Macadones con queso! ¡Ah! Sí, sí. Gancho flagelando. ¡Uh! Te flagela la cola. Está acá, ¿eh? ¿Dónde está acá? ¡Ah! ¿Dónde está acá? Con Totson. ¿Me vio? No. Voy a introducir la cinta. ¡Ah! No tiene sentido que ha pasado. ¿Lo pueden sacar a Totson? El tipo ordenador. El tipo es morir, eh. Si no me sacan ahora, me muero. Voy. ¡No! Tengo yo tiempo prestado, boludo. ¡Qué bueno que soy, por favor! Che, déjenla un pixel que quiero que me cuelgas y me descuelgo. Que creo que me queda uno. Y venían a caigar. Sí, ahí voy a caigar. Voy abriendo la salida. Si me mata, que me mate abriendo la salida. Yo me muero, eh. Porque... Yo me muero. Creo que sí. Me traba la doble, amigo. Me traba la doble de mierda. No, voy a hacer pija al teclado, amigo. Voy a hacer pija al teclado, amigo. Voy a hacer pija al teclado, amigo. Te voy a meter el pito por el chuf USB, amigo. No, no, no. Por qué? Tiro. No, no, no. Qué estás martillando. ¡Claro de mierda, boludo! Te cubre, te cubre. Está con pizza en la puerta, eh. Esto también, esto también. Estoy probando si lo que mi hijo es verdad, boludo. Que es como las mujeres las cosas. Voy a sacarlo yo. Escondete o me va a venir el palina. O yo lo tanqueo. No, qué carajos se abrió, amigo. Viene, viene. Corre, corre. Yo lo tanqueo, corre. Sácalo a Franco, si podés. No. Ahí abrí. Escapate, escápate. ¿Dónde está acá? Te saco, pero vas a venir a mí. Corre, corre, corre. Esa es la salida. ¿Dónde es la salida, amigo? De donde viene ella. Corre, corre, corre. Ah, pe conchitumare. Se me estraba a la derecha, amigo. No, guarda, guarda. Fue a buscarte. Vino, vino, vino. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero tengo que entrar. Voy a entrar a la barra, amigo. ¿Qué onda? Levanta. Pará, pará, salíte, por favor. Venga, venga, venga. Estoy yendo a la salida, eh. Te lo estás tuyo, te lo estás tuyo, te lo estás tuyo. Sí, dale, corre, corre. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No quiero mirar. Sí, 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 sí. ¡Aaah! ¡No, perro! No te vayas vos, eh. Que falto yo, boludo. No te vayas vos, porque si no... ¿Pero qué te tengo que sacar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Andate, andate por la salida. Sí, capaz de... ¿Dónde estaría? Así obligaste a que te vas. Se va a cambiar, creo. Pero no te vayas, Ososio, porque ya no se me dio elito. Muele insta. No, está campeando acá el hija de puta, boludo. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Andá, vos. Así como que lo vas a sacar. Cuando te pega... Apenas te pega, Vector, vos te zapás. Y... Se van los dos. Tipo, así como que lo vas a sacar. ¿La puerta está cerca de Vector? No, no. No, boludo. Ah, pero... Es un camper de mierda, boludo. Igual, para... No te lo cuente igual. Pero deberías tener como un pequeño... Un pequeño delay, boludo. ¿Escita? ¿Qué es? No, boludo, no era ahí. Por ahí. Corre, corre, corre. Que para que pico, boludo, que para. Corre, 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 corre. Me va a tirar, eh. No, 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 no. Ya, vamos que somos team completos. ¿Ya estás grabando? Amigo, me estoy riendo con la intro del último Mentos en stream. El estornudo, kawaii. Eh, la conjetura, la veo, la conjetura. Voy a agarrar. Los 11 Osos, main cadena del mal, boludo. Que yo le quedo mal a Juancata, boludo. ¿Qué? La conjetura, pues. Que yo le quedo mal a Juancata, nunca me ponen los videos, hijo de puta. O sea, la dea. O sea, la dea. Fija, boludo. No crees, bueno, mañana mismo me compro el otro coso. Le están haciendo gastar plata, pobre pijas. Para mí es la conexión, imbécil. Va, gastá plata al pedo. Para mí tenés que comprarse un equipo de cable a tierra. Pero, capaz que no, capaz que se va a romper, boludo. Conectate un cable del micrófono a tierra. No, me cague todo, boludo. No, es que el otro no está conectado. Maldita cojetura del mal. Oye, pará. ¿Qué mierda pasó, hermano? Agarró la cojetura del chabón. Agarró la cojetura, boludo. Un amigo, una cojetura. No, me va a coger, boludo. Quiero coger. Nada, chavales. Chavales, dónde está este duro. Él no va a sacar la cojetura, boludo. Vamos a sacar a los Oncio, boludo. Ya. Bónda, bónda, bónda. Yo tengo la cojetura. Es que me está siguiendo a mí, boludo. Ahí está conmigo. Che, estamos al horno. Nos va a reculear. Y me gusta. Venimos, Oncio. Me gusta, ¿te gustó? Ahí está lindo. No, te va a meter en el sótano, boludo. Guarda, guarda, Franco. Se están tepeando, ¿no? Bueno, chicos. Voy a aprovechar el tiempo que quieren ser y voy a dejar de... Están listos para que nos culen. No lo traigas hacia esta esquina, Franco. No sé dónde están. Ah, justo ahí donde estabas yendo vos. Ok, let's go. Esté quieto, pelotudo de mierda. Soncio de mierda. Vení, salame de mierda, curame. Ah. La concha de tu madre. Dejame el botiquín, boludo. Así te cuido más rápido, boludo. ¿Qué? Let's go. No, no, te voy a coger, boludo. ¿Me dejás? No, bueno, curame. Pero... ¡Qué retrasado que sos! ¿Qué diabos, boludo? ¡Curame, pelotudo de mierda! Qué bueno, dale, boludo. Sos un inútil del orto. Estoy tocando control nada más. Pero, boludo, te dije... Te dije dejadme el botiquín. Pero no te lo podía dejar. No sé. Tengo un perro, un antiperc, boludo. Vamos a levantar al Toxel. Amigo, me está resiguiendo. Me va recontrarreculando la cola a la cabeza, boludo. Andé a matar al Toxel. Pero, amigo, ¿quién levanta a Toxel? ¡Por favor! Me está haciendo hace dos años y medio. Estoy diciendo. Estoy diciendo. ¡Ah! No, boludo. No, boludo. No, no, no. No, no. Me tiene podrido, boludo. Con las cadenitas del orto estas. Amigo, no hicimos nada todavía. Y si no, para con las cadenas de mierda. No, agarra la conjetura vuelta, amigo. Amigo, estas son las cadenas que atrapó España Bolivia, boludo. Me agaché para grumbo tiquín y escribí la cadena, boludo. ¿Quién me saca? Porque estoy gimiendo en un teléfono. Voy a agarrar la conjetura, eh. Resolvela fuertemente, por favor. ¿Y quién me saca? ¿Quién me la saca? ¿Quién me la saca? ¿Quién me la saca? ¿Juanvi saca? Juanvi saca. Uy, chau. Estoy bordo. La resolví. La resolví, la resolví. Bien, bien, bien. Vení, vamos al gen que está atrás. ¡Pero la concha de tu madre venía a sacarme! Gracias, eh. ¿De quién vas a sacarlo? Pero vos estás viniendo derecho. Yo no. Dale, boluda. ¿La tenés logro, Toxa, si no curarme? No, no tengo. Te curo, eh. Bueno, no, se si va a contar porque... Yo fui esa voz, pero bueno, no importa. Justo me acomode el pelo y la reconcha puta de tu madre, boludo. Dale, boludo, dale, que lo resto uní, dale, boludo. A no hacer el gen, yo me creo solo. Ah, amigo, es un dolor de huevos este killer. Igual, este chabón está muy vivido. Juega re bien, no sé qué ando. Sí, sí, me está tirando el gen derecho re vivido, hijo de pinta, boludo. No, 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 dejó a ser un puto generador, hermano. Eh, sí, va hacia vos. Let's go. Yo soy el que está solo. Eh, sí, soy yo, no es lo socio. No, boludo. Vamos, chicos. Vamos. Gracias, Dylan. Voy a poner la zona de curación. No creo que tiene que poner un forro al lado de la W para que no se trabe, la puta madre. No, es re pesado. ¿Por qué tira las cadenitas siempre, boludo? Está rodísimo, Soledad. Ah, está rodísimo, boludo, pero qué onda. Che, ¿te tenés que escapar para el logro o no? Perdón, por la cuarta vez te pregunto, pero no me acuerdo. No, no. Che, full head este chabón no nos dejó hacer nada, eh. No, 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 nada, nada. Termino gen. Va hacia vos, Franco, eh. Sí, sí, lo termino. Directo, directo a vos. No, no termino. Logro desbloqueado. Otro día, por fin, este logro de invadido. Joder, se me traba la bomba. Ahora debemos desolver la matita conjetura. No, hay que resolverla. Aquí tengo la conjetura. No, no, no me querés agarrar bien la verga, amigo. Hecho. 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 Ah, debo de reparar este maldito generador de energía. Amigo, la tiene cada muy poco. La tira cada rato a las cadenas. Es increíble, boludo. Cada medio de un segundo tiene el clear hecho, amigo. Se me traba la W peruana, boludo. Qué bronca, boludo. W de mierda, qué pasa. Voy a tener que comprar un teclado nuevo por una tecla nomás. No, es que estoy cambiando el switch. No, no, no son cambiables. Perdón. Déjame sonida. Entonces iba a tener que cambiar todo por una tecla. Ah, Gossoncio está maldita mente muerto. Lo peor. Hola. Tengo... Tengo... Me paro, eh. Uh. Me paro y te saco, Franco. Me pone re dura, Gossoncio, esa jugada. Me pone re dura. Yo quiero dar eso, boludo. Quiero que se te ponga dura. Uh, 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 uh. Está con alguien, no sé con quién. Acaba de terminar un gen, dale. No, amigo. Terrible jugada. Ahora muere Franco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Me curan entre los dos? Dale. Uh, 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 uh. Hola. Mirá, mirá, mirá cómo cura ahora, boludo, con la habilidad. Uh, amigo, soy más rápido que un negro. Soy un negro. Conectalo, Api, conectalo. Usalo conectado. No sé. Dale, rollemos este, dale. Porque hay otro allá a la derecha que está al lado. Hay alguien que resuelva las cosas, boludo. Ahora sí está conectado. Ahí mejoró una bocha. Me parece que... La batería. Me parece que se ha roto la batería, sí. Ay, ya lo puedo creer. ¿Ves que tengo una mierda? Amigo, a vos te cogí un negro. Tienes una vida de mierda. Eh, regil. No, cagamos, boludo. ¿Será esto? ¿Reducción de ruido o cancelamiento de eco? ¿Será esto? Sacala, boludo. Malditas cadenas del demonio. Ay, amigo, me va a ver la verga, pero en la cara, la de la mamá, me va a ver la verga. ¿Eh? ¿Qué mierda dijiste? Llévatelo, llévatelo y la resuelvo yo. No, soy yo. Tengo coso, tengo el tiempo prestado y otra mierda. ¿Por qué no la puedo resolver? ¿Por qué no la puedo resolver? Porque tenés que ir derecho. Y sí, pero me están... Te agarra, sí, es re equidad. Ah, bueno. Ah, está muy roto este chabón, boludo. Está re equidad. Nah, es rotísimo. Nah, nah, es increíble, amigo. Creo que tenés que correr un rato y después la resolvés. No, tenés que resolverla de a poco, ¿no? Total. No, boludo, porque se desetea. No, boludo, porque se desetea. Sí, tenés que correr mientras los otros hacen cosas y el chabón te sigue. ¿Cómo dropeo la conjetura, boludo? ¿Cómo dropeo? No se puede, no se puede, no se puede. No se puede. Una vez que la agarrás, te jugás tu vida al límite con eso. No se puede. Tu vida dependerá de tus compañeros. Anda a la mierda, boludo. Anda a la mierda. ¿Qué onda eso, boludo? Cada vez que agarra uno, o sea, te tira tres cadenas, boludo. Si alguien tiene la conjetura y lo tira, lo agarra él. No, no, no puedo correr, amigo. Ah, no. Ah, la agarró él. Ah, la agarró él. No, boludo, corre. Si alguien tiene la conjetura y tira ese que lo tiene, la agarra él. Claro, sí, sí, sí. Está rotísimo este killer, eh. No te deja hacer una mierda. Está yendo hacia ustedes, eh. Termino, termino, termino. Tengo un quebrantable, eh. Uh, vení, levantame. Sí, sí. Llego. Sí, está con los chicos, está con los chicos. Ok, ok, en cinco estoy. ¿La pena de curar? Voy a matar a mí, amigo. No, no, no tengo quebrantable. Mentira, no tengo, boludo. Te dije, boludo, que es una vez la mordida. Yo lo sé, lo sé antes. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo derecho. La va a meter a mí, bro, boludo. Oh, rayos, moriré. Déjenme desclarar a mí. Voy a morir, boludo. Es que voy a morir. Sí, sí. Corré, corre. No, 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 primero. No, no, me murió. Tendría que haber venido a mí primero, boludo. No llegaba, vas así. Y si vas derecho, sí, boludo. Si no te gustan mis rubios, no te sabía que vos no puedes seguir. No, no. No vas a empezar. Tan salve. Pero que sos Michael Jackson con retraso mental, boludo. Tenés que poner... Tenés que poner directo especial. A ver cuántas horas tiene este salano. Uh, es un otaku de mierda este chabón, boludo. ¡Mate un otaku!